Se pasa para pedir a la familia, no tan gancho, a bien dudas, claro, por este costado está el colombiano, no es el año, por este costado el colombiano, vino para el de Cortina, ahora para dudas, dentro del área entregó el medio, el nico ya está, el nico ya está, Colombia, Colombia, ¡Gol! 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 ¡Colombia, Colombia, Colombia! ¡Gol! 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 ¡Gol es una gran jugada, un atajo, rojo y lenzo! ¡La primera, la primera que se juntaron entre tres para tocar de abajo! ¡Se metió gustado, leduzia, Jardel, dentro del área, el Brasileño sabe, para nada egoísta, le dio solo al colombiano, era campeón de frente, la entregó solo, ¡Y no escales, sin apuro, ojitos bien abiertos, lo miró al zanero y al guardameta, El autor intelectual de este golazo es Douglas Yardel, pero la pelota la peleó Facundo Sosa, decíamos nosotros, es desequilibrante el hombre de Cortina. Allá se juntaron, allá por el sector derecho de la defensa oriental de La Paz y después Douglas Yardel se amancó para acá, se amancó para allá y lo vio solito el colombiano, que entró y con la frialdad realmente de un goleador, definió para que Tacuarembó se ponga en ventaja en el comienzo del segundo tiempo. Fútbol con el Super Deportivo por 101.7 FM Tiempo.